El otro día estaba hablando con Milana sobre romantizar tu vida Prácticamente le está diciendo más o menos cómo hacerla o algo así Creo que romantizar tu vida trae muchas ventajas También las ventajas, si romantizas tu pasado Que es normalmente lo que yo hago y que está mal porque siempre vivo en el pasado O romantizo mi futuro y quiero llegar a su futuro y cuando no llego a él Porque mis expectativas son muy inalcanzables, como que en un año me voy a hacer millonaria Me siento mal Entonces, ayer y hoy desperté con la decisión de que voy a empezar a romantizar un poco más mi presente Creo que es algo que he estado haciendo inconscientemente, pero ahorita lo estoy haciendo consciente Jodín Así que como les digo, fue como, no necesito empezar ya Porque normalmente es como, tengo que esperar a que sea primera, tengo que esperar a que sea verano Y tengo que esperar a que sea un hermoso día soleado, si miento Y en donde yo vivo hay mucho viento la mayor parte del tiempo Entonces, hoy es un día así, ventoso Pero aún así, voy a empezar Es todo Me puse este suéter porque me dio frío Pero lo primero que voy a hacer es elegir un outfit El problema es que no puedo romantizar mi closet porque está muy desordenado Pero quiero usar un suéter que me encanta y me hace muy feliz Este no es el suéter que me hace muy feliz, pero nunca lo he usado Y tiene walk Y me recuerda a Belazón de Crepúsculo, así que es perfecto Y es verde El verde me encanta, es de mis colores favoritos Ahora hablemos de mi cabello ¿Saben qué? Tengo ganas de otra vez tenerlo naranja Pero no lo voy a hacer Al menos no pronto, o sea, no el próximo mes La próxima semana Dentro de dos meses, no Porque mi cabello, por fin Por fin, después de años, literal Se siente súper sano Tal vez no se mire súper sano Pero se siente precioso Y me está creciendo Quisiera que me creciera más Y es el problema Cuando yo lo quería naranja Yo lo quería largo O sea, yo quería que me llegara a largo Pero lo tenía muy corto Y no me gustaba Y luego no me decoloraron el cabello Tengo decolorado como que de aquí abajo Entonces toda esa parte de aquí se me caía más rápido el tinte Y de arriba no Y luego la parte de arriba quedaba más oscuro Y cuando dije que quería que me lo decolorara Como que ya sé, te vamos a tratar mucho Y yo como, no me importa Lo quiero todo naranja No lo dije, lo pensé Pero, pues al final me lo quité Porque me crecía muy rápido Me salía raíz a las dos semanas Y se me caía El problema no era tanto la raíz Siento que podía vivir con eso Porque era una raíz pequeña Lo que no podía era De que aquí ya no tenía naranja Que literalmente se miraba como un rubio sucio Y aquí se miraba como rojo ¿Cómo se olvidaba el catro physicians? ¿Qué es lo que día el catro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Puedes quitar esto? Gracias. 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 Nos vemos el siguiente video. ¿Por qué? Adiós. Gracias. 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 Gracias.